¿Qué es la moto eléctrica? Obviamente yo mido un metro 92 Pero es súper cómoda La carga es eléctrica, es buenísima Acá en Argentina ya está en UbiStore En Avenida Libertador 14102 Acá en Zona Norte Les voy a poner la dirección acá en la página para que la puedan encontrar La enchufan, la pliegan y la llevan a donde quieran Hasta luego Gracias